Scott McTominay siguen tocando la pelota sin cesar están dando una cátedra de fútbol y le van a sacar provecho gran trabajo defensivo pérdida de pelota para Trojans Zabitzer Anderson Talisca Marcel Zabitzer Alex Teixeira ¡Gol! ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja ya Yo creo que no sé si es merecido pero los goles son los que marcan la diferencia Robben Neymar tiene la pelota tiene una gran oportunidad ¿la aprovecha o no? ¡Gol! ¿Pero qué digo gol? ¡Fue un golazo! A ver, señores vamos a disfrutar de este balón filtrado que generó el peligro, por favor habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera para anotarlo de contra Sí, realmente gran zancada ¡Y ahí se viene! ¡Tiene la chance! ¡Alex Teixeira! ¡Ahí está! Creo que ya lo sabían pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar el otro no existe Elegancia, clase, inspiración dio tres pasos Mbappé y se mandó al frente para atacar Están encontrando Mbappé otra vez ¡Gol! ¿Servirá este gol para algo? Pregunto nomás Servirá seguramente para que no haya tanta diferencia de goles Sabitzer Fácil recuperación del balón Mane Lucas Moura ¡Es bueno el balón atrás! ¡Calentamos la garganta! ¡Empezamos a gritar o no! Parecía bueno el disparo y se ha ido cerca por muy poco Le pegó con alma y vida pero estaba muy cerquita del arco pero bueno de cualquier manera esa pelota no entró ¡Qué bien! ¡Qué entrada! ¡Qué excelente jugada! Impresionante el pase de Mane ¡Anda con prisa nene! ¡Obsay! Se les escapa la chimbomba Alex Ticira Alex Ticira ¡Muy cerca! Demasiada galleta papá se olvidó de la precisión la verdad que le dio mucha fuerza a esa pelota le pegó con alma y vida y esta se desvió a medida que iba llegando el arco ¡Ahí se viene Mane! ¡Ojo al pase de Mane! ¡Buenísimo! ¡Tren tapadas del arquero! ¿Has visto eso Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? se queda Correa Blades sigue sin parar gana Terreno ahí bajo la pelota cruzada ¡Muy bueno el cinto atrás! van buscando la posesión y sigue con su magia tocando el balón ¡Buenas pelota entre líneas! ¡Hay chance! ¡Espectacular traslado! ¡Gol! ¡Preciso! ¡Cabezazo! la mandó a guardar hasta el fondo así como va este partido muchachos yo no sé si quieren seguir jugando lo que quiera ¡Buena! ¡Qué dice con la bocha nomás! Si lo quieres déjalo ir y si vuelve fue tuyo algo así piensa Trojan apenas un minuto de tiempo añadido ahí está todo volvieron con Mbappé ¡Y ahí se viene! ¡Tira una chance! ¡Ahí lo tienen! ¡Y luego dicen que el hombre no puede volar! ¿Cómo no van a ganar partidos arqueras? Claro que sí son tan importantes como el goleador ¿Ya lo vieron como tapó la pelota? Llega el entretiempo y yo creo que nadie nadie que nadie ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice que nadie le va a ganar que no va a ganar a ganar la pelota? Arranca la segunda parte del partido Y una semana más, Fernando Con esto que nos gusta tanto Fútbol De la jornada de la FUTCHAMPION Otra buena pelota Este chico está iluminado Tiene una gran oportunidad ¿Lo aprovecha o no? ¡Apareció todo! De nuevo se hace notar Samuel Eto'o frente al arco Alex Tichira Sabitzer Alex Tichira Anderson Taliska Balón interceptado No ha completado la jugada Scott McTominay Un instinto de buscar por la pelota Lucas Lucas Mura Ahí va generando presión en el campo rival Ahí estentó Firmino lo tiene cerca Es una sensacional tapada Y ahora el córner corto que busca compañero Robben Anderson Taliska Corta bien esa pelota Hasta el medio ha bajado Firmino para jugar con sus compañeros Que bueno es ver equipos visitantes con propuestas así como las de este equipo Que viene a apretar aún cuando no juega en casa Lo que pasa es que es un equipo el de casa que saca bien jugando la pelota de atrás Ya únicamente tiene el portero que vencer Y ahí va el pase atrás Se viene y está Ahí está el jatre Es un pedazo de jugador, un pedazo de goleador Qué fuerte que está cuando se enfrenta a los arqueros Es matador Con esto la pizarra se pone seis goles a dos Ahí llegó justo a tiempo Ha ganado la pelota Varane Buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha Sadio Mane ya sabe cómo hacer daño con el espacio que tiene por delante Le va a pegar el Mbappé La tapa pero queda ahí Han recuperado la pelota y en zona de ataque Se fue el disparo con mucha potencia Estaba cerca La verdad que la distancia era para pegarle de esa manera Pero se pasó Mucha fuerza le dio Kursawa Ahí la lleva Neymar Se hace con el balón Rafa Varane Samuel Eto'o Ahí la tiene Samuel Eto'o Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas Viene el portero pero sigue Arjen Robben Con espíritu combativo avanzan los Troyans en este ataque Samuel Eto'o Ahí la tiene Samuel Eto'o Fácil recuperación del balón Bien filtrado el pase por ahí A ver qué hace ahora con la que tiene Anderson Talisca Se mira ¡Oh, qué golazo! ¡Oh, qué golazo! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué volea maravillosa! La única buena noticia que tiene este equipo Es que la goleada está a punto de terminar ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Se logra meter por la banda Ojo que van a tener que revisar esta jugada Yo creo que iba bastante fuerte Esto puede terminar en gol ¡Pelota que se va desviada! ¡Vaya, si estemos cerca! Si no se hubiese cruzado ese jugador Hubiera sido un golazo Alex Ticira Balón interceptado No han completado la jugada Ahí se quedan con la pelota Emerson Abren la cancha Un pase que prometía mucho Y termina en los pies del contrario Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido Lucas Ahí la tiene Samuel Eto'o Ahí está Eto'o Mbappé Entró por puro coraje Recupera la pelota de manera magistral Y si no Penal, ¿eh? Sabitzer Neymar Cuidado que se quita un posible contraataque Ay, Orsay Pero a pena Se pudo haber aguantado un poco, ¿no? Samuel Eto'o Lucas Buena recuperación sobre el costado del campo Y otra vez el control para los suyos Neymar Mal pase de Neymar A punto estaba de conocer el final oficial del partido Aunque el compromiso se terminó hace ratos Lucas Moura Mbappé Mbappé Suben en la clasificación de la jornada de fin de semana de FUT Champions Son los mejores Son los mejores, muchachos Disfrútenlos Se lo merecen Talento Talento Marcel Savitzer Alex Teixeira Gol ¿Qué me contó? Neymar tiene la pelota Gol Pero ¿Qué digo?